Buenas tardes, los saludamos desde el Parque Ecológico del Barrio de Cincuentenario en la Comuna 4 de Barranca Bermeja hasta donde la oficina de la Secretaría de Hacienda se ha trasladado con su equipo profesional para decirle a los contribuyentes de la Comuna 4 de la ciudad la importancia de ponerse al día con el impuesto predial además de que puedan aprovechar el descuento del 12% de descuento que estará hasta el próximo sábado 23 de marzo. Esta campaña para incentivar a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja a que se acerquen a estos puntos precisamente en el Barrio Cincuentenario que estamos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde hoy para que puedan expedir el recibo predial, el cual hasta el 24 de marzo, el día sábado, tenemos el descuento del 12% para que de esta manera aprovechemos. Vamos a estar trabajando en la alcaldía también desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde en jornada continua para que nos acerquemos y podamos expedir el recibo predial allá. Hasta esta oficina móvil los habitantes pueden dirigirse para atender cualquier inquietud, queja o sugerencia que tengan sobre el pago del impuesto predial, pero también la Secretaría de Hacienda tiene a su disposición un personal completo, un equipo profesionalizado que visita casa por casa para decirle a los habitantes la importancia de ponerse al día con los impuestos municipales. Tenemos un personal por todo el Barrio Cincuentenario, se va a dirigir hacia el Barrio Limonar vamos a estar por todo el Barrio El Cerro, Los Pinos y El Refugio precisamente pues para contribuir a esto y obviamente aprovechar el descuento porque una vez termine este descuento del 12% solamente vamos a tener uno del 7% hasta el 30 de abril y es un dinero que nos podemos ahorrar, obviamente así vamos a estar contribuyendo el municipio dejando todos nuestros impuestos pagos. La campaña Pagar si Paga está recorriendo además de los barrios de la ciudad diferentes sectores estratégicos del municipio por eso mañana muy pendientes deben estar los habitantes del Acomunados. Mañana vamos a estar en el Parque de la 60, en el Barrio El Parnaso abarcando precisamente este barrio y el Barrio Galán. La Secretaría de Hacienda ha reiterado la importancia de adelantar este tipo de iniciativas en Barranca Bermeja esto con el objetivo de estar al día con las finanzas del municipio. Es la información que generamos desde aquí, desde el Parque Ecológico del Barrio Cincuentenario en la Comuna 4 de Barranca Bermeja. Continúen ustedes con más de Enlace Noticias. Buenas tardes.